Listo, pues voy a dar una presentación de cómo es que estamos usando Shiny, bueno yo particularmente junto con mi institución estamos usando las Shinies para resolver los problemas aquí a los que nos enfrentamos. Este va a ser más o menos en qué va a versar la plática del día de hoy, voy a decir las tres principales áreas en las que estamos utilizando las Shinies para una conclusión y después tocaré dos temas que uno está relacionado y el otro lo pensé mucho en ponerlo, pero finalmente decidí ponerlo, es solamente un slide que creo que es importante mencionarlo. Previo a esto sí quisiera solidarizarme con todas aquellas personas que de alguna forma se han visto afectadas directa o indirectamente con la pandemia, hasta que algún ser querido, algún amigo, algún familiar haya fallecido, pues mis más sinceras condolencias a ustedes y los acompaño en este periodo tan difícil que a todos nos ha pegado, algunos más fuertes o algunos no tan fuertes. Bueno, y quisiera adicionar a lo que también ha dicho ahorita esta Joss, que es la Conavia, porque siempre poca gente conoce cuando hablan de, digo, trabajo en la Conavia y te dicen, y eso que es, bueno, la Conavia es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es un instituto que lleva más de 25 años y fue fundado por nuestro actual coordinador, el doctor Sarucán, que es un hombre muy sabio que ha dado México y que es un honor estar trabajando en este instituto, a pesar de todos estos periodos de que realmente el área ambiental no tiene tanta importancia, pero seguimos trabajando con todo lo que, con los recursos pocos que tenemos para, por el bien de México, ¿no? Y yo, ¿qué hago aquí, no? Porque entonces, porque si ustedes buscan a Alejandro Ponce en la página de la Conavia, pues sale así como un experto en el análisis de información de agrobiodiversidad, un título un poco rimbombante, pero mi tarea es un poquito tratar de, son de, es una, son de estas plazas que desde que entré, es una plaza que es, este, transversal, ¿no? Tengo que tratar de unir las distintas áreas de la Conavia para poder, este, hacer las colaboraciones. A pesar de ser un instituto pequeño, tenemos aproximadamente unos 200, 240 trabajadores, tenemos áreas distintas y siempre hay una desconexión, ¿no? Por el paso del tiempo que empiezo a trabajar con tus grupos de trabajo y uno de mis objetivos es tratar de juntar a todas estas áreas. Bueno, ¿qué, qué es una SHINee? Seguramente ya lo estuvieron viendo con Eric, ¿no? Creo que sé que tuvieron un taller con él, este, previamente, o ustedes han estado trabajando con, con SHINee, o han visto videos, han trabajado con libros. Ese es el último libro que sacó Harle. Bueno, SHINee es una plataforma para crear aplicaciones web, ¿no? Como ustedes han visto, no se necesita tener conocimientos de, pues, de otros sistemas, JavaScript, HTML, CSS, sin embargo, es una ventaja, ¿no? Tener también esos conocimientos porque siempre es un intervalo de algunos comandos que, que se utilizan de estos, de estos programas, ¿no? Se puede usar casi toda la paquetería de Eric, no sé si ha tenido algunas, este, malas experiencias. Yo, a veces, cuando he utilizado una paquetería que se llamaba GG Repel, porque a veces cuando tienes muchos puntos juntos, te interesa como que separarlos, ¿no? Entonces, con, en los títulos, ¿no? Entonces, GG Repel es una muy buena paquete de la, de toda la familia de paquetes de GG Plots. Entonces, sin embargo, no funcionaba en, 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 en Shiny, cuando lo metías junto con Plotline, entonces era así como todo, todo un concreto, ¿no? Sé que hay algunas que, que, al menos yo tuve esa mala experiencia, ¿no? Pero seguramente la mayoría de ellas funcionan sin ningún problema, ¿no? Y eso se ha escrito completamente en comandos LR, ¿no? Entonces, eso es una gran, una gran ventaja, ¿no? Si ya utilizan R, saben utilizar R, pues es mucho más fácil, ¿no? Esa es la estructura que ustedes seguramente vieron con la que empezaron a trabajar el día de ayer con Eric, para las que no lo habían visto, pero bueno. Es, son dos, dos, este, dos, dos programas, uno que se llama UI.er y un server, el cual se, se comunican entre ellos, ¿no? Para hacer tu aplicación, ¿no? Entonces, más o menos decir, finalmente, ¿no? Ya tienes tu aplicación y así es como se ve, pero sin duda por dentro es lo que está, es como está hecha tu, 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 tu app, ¿no? Con el UI, que es como los esqueletos, el esqueleto, lo que se ve por fuera y el server que es para que funcione, ¿no? Los músculos que te ayudan para que se mueva tu, tu Shiny. Entonces, ¿por qué usar una Shiny app? Entonces, sí, este, me parece importante también mencionar esa parte, en ese libro de Hadley, dice, pues, para crear un dashboard o un tablero de control, que es una de las cosas con las que nosotros utilizamos. Reemplazar archivos de PDF con aplicaciones interactivas, comunicar modelos, crear, optimizar, optimizar flujos de trabajo y crear demostraciones interactivas. Entonces, yo estoy de acuerdo con todas ellas, con lo que dice Harle. Sin embargo, para mí siempre fue como, aquí en la Conario, al momento de presentar alguna, una Shiny, decían, bueno, ¿pero a quién va dirigido, no? Siempre decían, pues, cuando viste al público en general, pero el público en general es algo, es una, es un grupo muy, muy, este, heterogéneo, que difícilmente tú puedes decir, es para los niños, para los estudiantes, para la academia, para los agricultores. Entonces, entonces, o para el público en general, o gente de nutrición, somos una coordinación, nosotros trabajamos con, con varias, varias, este, secretarías. Entonces, tenemos que buscar como que nuestro nicho, nuestro grupo, nuestro grupo, no es tan fácil encontrar así un grupo al cual, al cual vaya dirigido, ¿no? Entonces, siempre fue un conflicto que yo tuve, ¿no? Nunca supe realmente hacia quién dirigir las, 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 las Shiny Up, ¿no? Hasta que un día, leyendo, encontré un escrito de Brent Victor, que hablaba sobre, sobre el concepto de un lector activo, ¿no? ¿Y en qué consiste un lector activo? Un lector activo, dice, es aquella persona que hace preguntas, considera alternativas, cuestiona suposiciones, incluso cuestiona la confiabilidad del autor, ¿no? Entonces, el, esta, esta, esta persona es, no absorbe la información de forma pasiva, sino que utiliza el argumento del autor como un trampolín para un pensamiento crítico y una comprensión profunda, ¿no? Entonces, a mí cuando leía este escrito de Brent Victor, fue así como una iluminación, ¿no? Porque precisamente es, creo que la Shiny tiene esto, ¿no? Y es hacia este público que hay que dirigirnos. Incluso en este mismo escrito menciona, hace una crítica a Brent, ¿no? Que es, que desgraciadamente los websites se comportaron igualmente, en general, ¿no? Se comportaron igual que los libros, ¿no? Solamente presentan argumentos del autor, ¿no? La visión del lector siempre queda oculta. Nunca, nunca se le pregunta al lector, ¿no? Nunca le permiten como tener esa interacción, ese feedback, ¿no? Entre ambos. Entonces, se pierde una comprensión profunda de que viene un diálogo en la exploración de los datos. Y es la gran ventaja que tenemos con los web, con las, con las partes interactivas, ¿no? Que podemos tener a esta interacción. Entonces, yo, al momento de hacer las, las, las Shiny Up, siempre pensé en estos lectores activos, ¿no? Puede ser un grupo pequeño, puede ser de todo nuestro universo en general. Llámense estudiantes, nuevamente, pues, agricultores o amas de casa o gente de. Técnicos, universitarios. Siempre va a haber un grupo pequeño que van a ser estos lectores activos que van a estar con lo que tú los vas a poder atrapar, ¿no? ¿No? Entonces, voy a empezar a hablar directamente de estas aplicaciones en las que estamos usando nosotros aquí en Conavio. Nosotros los usamos principalmente para, en tres áreas, ¿no? Visualizar bases de datos que la Conavio tiene de distintos proyectos. Como, si no saben, la Conavio tiene una gran cantidad de bases de datos relacionados con el medio ambiente. Con especies, por ejemplo. Con áreas de protección. Con modelos de prospección de, de cómo se, cómo se pueden encontrar algunas especies, mapas de calor. Entonces, tiene muchas, muchas bases de datos. Entonces, estas bases de datos, desde la Shiny Up, es una buena oportunidad para que la gente conozca un poco más. Para monitorear proyectos en desarrollo, que es exactamente, hoy en día estoy contratado por un proyecto GAF. Y en el proyecto GAF, lo que hicimos, desarrollamos una Shiny para monitorear, este, cómo, cómo va el, los avances del proyecto. Y otra es para colaborar entre instituciones, ¿no? Que esa es otra, otra de las áreas que, que les voy a mostrar. Es una Shiny que estoy ahorita desarrollando. Claro que siempre, de todos estos, nunca, nunca pierdo de vista a estos lectores activos, ¿no? Entonces, siempre me los imagino como, ojalá que ya pronto podamos volver a ir a los museos. Estas personas que tú vas ya pasando en el museo, ya vas cansado, y sin embargo, ya las personas completamente absortas, ¿no? De no una pintura, ¿no? Entonces, quizá a ustedes les ha pasado que toda la gente puede pensar que no tiene importancia, pero esa pintura o ese sitio web es lo que realmente cacha o atrapa completamente la atención de las personas, ¿no? Siempre pensar en esos lectores activos para mí es importante. En cuanto a las bases de datos que hemos visualizado, ¿no? Les voy a mostrar solamente una, por cuestiones de tiempo, pero hemos desarrollado dos. Una que es el proyecto global de maíces, es un proyecto que se hizo una colaboración entre distintas instituciones, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Tiene información de más de 60 razas de maíces y con más de 26.000 registros. Entonces, toda esta información, lo que hicimos era meterla en la Shiny. Y fue como siempre una retroalimentación entre lo que iba saliendo. Créanme que, tal vez que les voy a mostrar, no es la versión original, ¿no? Esta versión siempre fue, se fue modificando. Entonces, bueno, esta Shiny tiene distintas pestañas. Está diseñada con este tipo de dashboard que te permite como que organizar las cosas de una forma más lógica. Y hay una parte de presentación y hay muchísimos toquitos que siempre puede costar bastante para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esta con uno, yo me paraba aquí y he quedado en las fotos. Inicialmente no eran interactivas y ahorita ya es interactiva. Entonces, cuando le doy un clic, aquí ya me salta la siguiente página, que es distribución de maíces, ¿no? Ahorita que aparezca la parte de distribución de maíces, también era algo que le interesaba a la gente aquí en Conadio. Pero nos interesa que también se visualice la altitud, ¿no? Entonces, son cositas que se han ido mejorando. No crean que así estaban iniciosos. Ahorita ya puedes tú, le mueves la altitud y ya te da como el filtro exactamente de los maíces que se encuentran de 2,700 a 3,500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O puedes escoger por raza, ¿no? Voy a escoger por un grupo racial, por ejemplo, chapalotes. Escojo los chapalotes, entonces son todos los chapalotes que hay en México. Y al escoger chapalotes automáticamente me tiene que hacer un filtro para que solamente salieran, es decir, chapalotes es el conjunto de todos los, de una serie de razas de maíces. Y dentro de chapalotes están estos cuatro, cuatro razas de maíces. No aparecen las 64. Entonces, esa era esa parte educativa, ¿no? Porque inicialmente aquí salían todos, 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 todas las razas de maíces, aunque se visualizara solamente los chapalotes. Entonces, ahí hay unos truquitos del famoso if-else, if-else. Tengo un montón de códigos para lograr que se actualizaran también cuando tú ibas aquí, así, modificando. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar todos nuevamente. Entonces, son algunas de las cosas que tal vez son muchos datos y se ralentizan un poquito. Aquí están todos, 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 todos. Entonces, por ejemplo, Naltel, que es una raza de maíz que es característica de la península de Yucatán. Automáticamente ya solo te dice a qué grupo pertenece a tropicales precoces. Y aunque salen todos los grupos raciales. Entonces, son esas cositas, esos detallitos que se fueron puliendo con el tiempo. No fue directamente, ¿no? Entonces, también tenemos una parte que es aquí de diversidad, diversidad de maíces, donde ponemos fotos para que la gente conozca y una breve explicación de cada uno de ellos. Entonces, aquí pongo, por ejemplo, blando. Esto es un ojo blando y cambia a distintos y una explicación. Esas explicaciones también de ese mismo proyecto se juntó a todos los investigadores para que vean un pequeño resumen en qué consistía esta raza en particular, ¿no? Celaya, Celaya es un, es un, es muy sembrado, muy chiquito, y así, todos estos. Y también agregamos aspectos de altitud. Hay algunos maíces que se hacen a nivel del mar y esta gráfica se puede ordenar de acuerdo a sus mínimos y a sus máximos. Bueno, aquí ponemos por el mínimo, si ven aquí son todos estos, se hacen a nivel del mar, todos estos. Y se pueden sembrar hasta esta altitud. Entonces, se puede ordenar por el mínimo, el promedio y el máximo, ¿no? Es así como, se ve un poquito interactivo y te vas, la gente puede jugar un poquito más con los datos, ¿no? Recuerden que siempre pensar en estos lectores activos. Entonces, yo siempre trae, también, y tamaño de mazorca es lo mismo, ¿no? Las mazorcas varían dependiendo del tipo de raza. Entonces, vamos a ver cuáles son las mazorcas más, más grandes, por el máximo, que me las ordenen. Entonces, jala, ¿no? También, sí, yo te espejo, las mazorcas más pequeñas. O hasta abajo es el negrito, palomero de chihuahuas. Estas son las más pequeñas, ¿no? Y es así como puedes hacer una, la gente puede conocer un poquito más, ¿no? Y después hicimos también una gráfica de un Sankey Plot, una gráfica de Lugia, como para mostrar de forma general, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, en Puebla. En Puebla, ¿cuáles son los maíces que tienen? Y del lado izquierdo están todos los complejos raciales, ¿no? Fue, fue, esta se ha ido modificando, incluso, ya también tenemos todas las ligas, ¿no? Si tenemos aquí un proyecto, todos son los proyectos en los que se basaron. Entonces, le das aquí un clic, abres, y te manda, precisamente, al proyecto en el cual se bajaron los datos, ¿no? Entonces, tratamos de juntar todos los aspectos del proyecto global de maíces en esta aplicación. Y se ha ido modificando y sí creo que se va a seguir modificando con el paso de líquido, ¿no? Ya después les voy a pasar esta presentación para que también después puedan ver la de Chen y de Frijol. Que todavía falta corregir las muchas cosas de diseño y ahí he encontrado varios errores, ¿no? Pero, pues, falta de tiempo nos ha podido avanzar un poco más, ¿no? Otra forma que estamos utilizando es para el monitoreo de desarrollo de proyectos. Como les había dicho, yo estoy contratado por el proyecto GEF, AgroBiodiversidad. Y el proyecto GEF tiene cuatro áreas en que está dividido. Una es información de conocimiento, otra es fortalecimiento de capacidades, es ayuda a campesinos directamente. Otra tiene que ver con políticas públicas. Y el cuarto componente es la valoración de la agrobiodiversidad y vínculos a mercados. No tratamos de tener una sola visión. El componente número uno de información y conocimiento es lo típico de Conadio. Nosotros es crear la mejor información científica para México. Es así como el dogma de nosotros para poder hacer las cosas aquí en Conadio. Pero sí creemos que no es lo único. Tenías que hacer varias cosas a la par, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma copiamos estas ideas de los Millennium Developing Goals, de los Millennium Developing Village que desarrollaron para ayudar a las comunidades más pobres en África, por Jeffrey Sachs, si no más recuerdo se llama. Exactamente, era atacar varias cosas al mismo tiempo para evitar la pobreza, ¿no? No solamente es darles fertilizantes o darles servicios, tienes que atacar varias cosas al mismo tiempo. Educación, salud, comercio, vivienda. Entonces, aquí también queremos que seas como se puede ayudar para la conservación de la agrobiodiversidad, ¿no? Y esto se está llevando a cabo en seis estados de la República. Entonces, este corte que vean, la SHINee, el tablero de control, como le llamamos nosotros, fue desarrollado por Iván Barrera y por mí después, pero era como uno de sus entregables, ¿no? Se le contrató a él externamente. Él decidió usar SHINee, entonces dijeron, ¿quién sabe usar R? Pues aquí Alicia y Alejandro, pues Alex, tú, tú, este, ponte en contacto con Iván y entre los dos, la van diseñando y es así como se desarrolló la SHINee. Como ustedes pueden ver, son seis estados, es muchísima información y la cosa era cómo podíamos juntar toda esa información. Entonces, lo que hicimos es, utilizamos dos herramientas, uno se llama Cobo Toolbox, entonces Cobo Toolbox se pueden hacer cuestionarios para poder capturar información en campo y lo que hicimos es, bajamos Cobo Toolbox y se instaló en Conavio. Hoy en día se llama Cobo Conavio, entonces tiene las mismas características de Cobo Toolbox, esta aplicación, pero decidimos tener una copia en Conavio por cuestiones de privacidad de los datos que podíamos llegar a capturar. Entonces, en Cobo Conavio se capturó parte de toda la información y la idea original era que todo quedaría en Cobo Conavio, ¿no? Sin embargo, por usos y costumbres, la gente no le gustó por urgencias, al final se empezaron a hacer unas páginas de Google Drive donde todos tuvieran acceso y la gente iba a subir la información. Entonces, al final nos quedamos con 15 Google Drive, con 5 componentes de Cobo Conavio, todos estos ahí se juntaron para poder hacerla, para poder alimentar a la Shiny, ¿no? Y bueno, ahí puse las librerías que utilizamos, ¿no? Esas librerías para poder hacer las conexiones, ya sea para páginas web o para, en el caso de Google Sheet 4, que es una gran paquete para poder conectar las Sheets de Google Drive, ¿no? Y teníamos dos opciones. Una, la original era pegar todas estas, tanto Cobo como Drive, subidas al Shiny, o bajar las bases de datos y después de bajar las bases de datos, alimentarlas nosotros a mano al Shiny. Decidimos la opción de la derecha, que ustedes están viendo, porque a veces, bueno, parece, cuando entras al Drive, siempre te preguntan con qué cuenta te vas a conectar. Ah, pues tienes que poner tu cuenta de Gmail. Y tuvimos algunos problemas con Cobo, ¿no? Pero originalmente era la idea de la izquierda, pero hoy en día lo que hacemos es que mensualmente bajamos las bases de datos y alimentamos al Shiny para poder después subir nuevamente. Es decir, implementamos el Shiny nuevamente y se sube con actualización mensual. Y lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a abrir este... En lo que abro también comentarles que tenemos... Ustedes pueden estar en su cuenta de Shiny.io. Creo que con cinco... Pueden subir cinco apps con... Creo que con requerimientos de memoria muy, muy limitados, pero se pueden subirlas, sus propias Shinies. Entonces tenemos el contrato, el básico, de 25 Shinies. Nada más podemos subir hasta ahorita. Listo. Entonces, los cuatro componentes se ven del lado izquierdo. Y después cada una de las partes que tenemos, ¿no? Bases de datos transformados, análisis. Y solo quería comentar que estos cuadritos que ven en la parte de arriba son como un semáforo. Cuando se aparecen en color verde, significa que ya cumplimos con la meta. Y aquí se puede ver cómo va avanzando el proyecto. Entonces, aquí es meta de medio término, meta final del proyecto, termina en dos años. Entonces, por ejemplo, para esta meta ya nos pasamos. Ya llevamos seis y cuando la meta intermedia era de uno y la meta final era de tres reportes. Por ejemplo, vamos a ver valoración. Quiero hablar de investigaciones y publicaciones, por ejemplo. Publicaciones científicas. Será una publicación y tenemos siete. Quiero poner uno de color rojo. Aquí en mercados tenemos rojos, varios rojos. Por ejemplo, aquí también pueden ver, es una gráfica de Gantt. Entonces, a veces metíamos una gráfica de Gantt para ver el desarrollo de aquellas cosas, cómo iba avanzando el proyecto. O metíamos simplemente una gráfica de barras que te iba dando información de cómo iba avanzando. Aquí tenemos exactamente un caso. Cumplimos con la meta de medio término. Está bien. Ahorita estamos en evaluación de medio término. Pero todavía nos falta para llegar a la meta final, que son 58 puntos que damos de cumplir. No sé si nos permite sistemas participativos. Tenemos dos sitios web. No tenemos ningún sitio, ninguna app. Entonces, hay algunas cosas que no van avanzando. Las ferias gastronómicas. Las ferias gastronómicas ya cumplimos. Aquí está la gráfica. Si ustedes ven, está interactivo. Es usando Plotline. Entonces, hicimos la gráfica en Gigi Plot. Después la metimos en Plotline para poder hacer la interactiva. Y abajo viene una tabla donde se muestran cada uno de los... de las ferias gastronómicas que se han llevado acá. Y aquí hay una parte de regiones donde se pueden ver todas las actividades. Entonces, se pueden poner aquí por actividad, conservación de semillas. Y poner aquí chapas. Y chapas. Ok. Y aquí ya te dice cuántas gentes han trabajado. Conservación. Te permite dar un monitoreo. Exactamente es esto. Es un tablero de control. Y no es para presumir, pero sí. Ayer exactamente mi jefe dijo, ya lo veo como la Biblia. Para mí la Shiny es como la Biblia. Ya él todo el tiempo la está utilizando. Precisamente esa es la gran ventaja de Shiny. Cuando yo la diseñé y les dije, debe de respondernos todas las preguntas que nos hagamos. Que quiero saber cuántas mujeres... Ah, perfecto. Entonces, en capacidades locales, aquí está conservación, localidades. Aquí el porcentaje de mujeres. Aquí está el porcentaje de mujeres. Cuando quiero saber cuántos jóvenes, pues cuántos jóvenes. Debe de responder todos. No es como una aplicación que tú te tienes que moldear a ella. Tú realmente Shiny la moldeas a tus necesidades. Eso es importante. Creo que con toda la paquetería, con la gran flexibilidad que tienes, se puede hacer y responder todas las cosas. Entonces, con su limitante, la vas a responder en una tabla o la vas a responder en una gráfica. Entonces, depende cómo tú hayas decidido hacerlo. Pero incluso si ven esas gráficas de barras, pues tampoco es que sean las más sexys del mundo, ¿no? Pero también es verdad que son las que se entienden mejor. Es la que toda la gente entiende lo que es una gráfica de barras. Lo importante es que quedáramos todos contentos con esta visualización. Esta es la colaboración entre instituciones. Como lo dice su nombre, la CODAB es una coordinación interinstitucional. Entonces, trabajamos con varias secretarías. Ya sea Semarnat, ya sea el INEC, ya sea la Secretaría de Agricultura, la CDSOL. Ahorita ya la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social están unidas. Entonces, trabajamos con todas ellas para siempre con el objetivo de nosotros es la conservación de la biodiversidad. Creo que eso debe siempre quedar claro para todos los usuarios cuando alguna de las cosas o las conclusiones a las que llega la CONABIO deben de pensar que siempre estamos mirando hacia la conservación, ¿no? Porque a veces dicen, ah, es que ustedes, lo que están diciendo los pequeños productores, particularmente en el proyecto en el que trabajamos, vemos que los pequeños productores son una de maíz, de frijol, son una parte muy importante para la conservación de la biodiversidad. Entonces, ellos siempre dicen que ustedes están promoviendo que la gente siga siendo pobre. Y no, no es así solamente que nuestro objetivo, nuestro objetivo es la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, no estamos viendo, nuestro objetivo es ver la pobreza, para eso hay otras secretarías, ¿no? Pensando en eso, entonces, nosotros siempre tratamos de ver cómo podemos utilizar las distintas bases de datos que hay, ¿no? Entonces, ahorita en las páginas del gobierno de Bienestar hay unas bases de datos de SADER, y SADER ha trabajado en tres bases de datos de SPIMA, productores indígenas y pequeños y medianos productores, ¿no? Entonces, estas bases de datos, tú puedes ahí entrar y ver y puedes ver cada uno de los beneficiarios, ¿no? Ahí es el primer registro de Acosta, Durán, Luciano, ¿no? Y él se le apoyó con 10 mil pesos, ¿no? Lo que sabemos es que a cada uno de esos agricultores se les apoyó con 1.600 pesos por hectárea. Entonces, lo que, ah, ok, si yo divido ese monto, puedo saber cuántas hectáreas se han apoyado. Ya puedo saber si tenemos pequeños, medianos, o grandes productores, cuando son términos que a veces la gente no se pone de acuerdo. Nosotros llamamos pequeño productor aquello que es menor a 3 hectáreas, ¿no? Entonces, ya podemos saber cuáles son los muy pequeños productores. Cuando digo muy pequeños, son aquellos que tienen menos de una hectárea, o aquellos que son pequeños productores de una hectárea a 3 hectáreas, medianos productores de 3 hectáreas a 5, algunos dicen hasta 10 hectáreas, y grandes productores mayores a 10 hectáreas, ¿no? Entonces, así como nosotros tratamos ahorita de desarrollar una SHINee para visualizar estos datos que están aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que nos interesa resolver a dónde se están dando los apoyos, tanto a nivel estatal y municipal, y también crear nuevas ideas a ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, en la mañana dije, bueno, lo voy a subir a SHINee para que lo podamos ver, y pum, así me marca de este error. O sea, por más que lo intenté, dice, no, está bien, o sea, lo voy a mostrar directamente en mi error. Entonces, voy a mostrar ese error para que lo puedan ver. Vamos a ver. Y entonces, ahorita lo que tengo, nada más, es a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, a nivel estatal no se puede parar. Y se puede ver aquí Estado de Tamaulipas, cuántos son los agricultores que son apoyados, y la superficie apoyada. Todavía está en construcción todo esto. O sea, no creo que todavía se pueden mejorar muchísimo. Pero sí quería que ustedes vieran que también hay cosas que están a medio construir, y cómo se hacen las colaboraciones con algunas instituciones. Y aquí puedes escoger la que es XPMAF, por ejemplo. Creo que estás ahí pensando, estás haciendo los filtros para obtener todos los datos. Sí, lo pongo aquí por el año también. Voy a ver aquí pequeños productores. Tira una persona. Pequenos productores, o productores indígenas, quiero decir. Y puedes aquí también seleccionar por ahí. Aquí se ve que es principalmente para productores indígenas, apoyo al sureste de México. Ah, ok. Entonces, quizás si me voy a nivel municipal, puedo ver eso. Entonces, me voy a nivel municipal. Incluso aquí tal vez a la palabra, el famoso hola mundo, que siempre utilizo, porque a veces no están conectados. Cuando estás haciendo tu UI con tu server, a veces no corre, y te dicen, ¿sabes qué? Estoy equivocado. Bueno, yo lo que hago siempre, trato de tener como hilos adicionales que me ayuden a ir viendo la reactividad. Entonces, meto siempre un texto, un hola mundo, aunque si lo está leyendo. Entonces, es un problema de mi análisis. Entonces, ahí voy poco a poco como construyendo esos hilos que me permiten ir conectando el UI con el server. Y este, el paquete que utilizo para hacer las mediciones a nivel estatal y a nivel municipal, es un paquete que es MX Maps, que desarrolló Diego Valle. Es un chico bastante brillante. Productores indígenas. Y la tabla de la parte de abajo, pues exactamente, también va haciendo los filtros. Y podemos ir viendo cuáles son las, de acuerdo al año, de acuerdo al programa, cuáles son los municipios que están apoyados y a cuáles, y a la cantidad de hectáreas que se están apoyando. Entonces, a pesar de que se veía que era principalmente en el sureste, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pues está muy, muy focalizado en algunos municipios, no solo en todos los municipios. Aquí se puede ver que es en Las Margaritas, se puede ver que es en la Catepec, a Catepec. Sí, como que te permite, tú ya la, esa es una visión, ya sea más macro y un poquito mediano, porque, pues, micro sería a nivel localidad, pero los datos que tenemos que saber solo están a nivel municipio. Y son las conclusiones, ya. Bueno, pues, Chiapas es una plataforma para crear aplicaciones web usando el código NRS, que es lo que ustedes han estado viendo toda esta semana, y particularmente al día de ayer con Eric, estuvieron haciendo sus primeros intentos algunos en lo que es el Shiny. Yo sí les recomiendo que piensen aquí en dirigir su app, ¿no? Yo tengo este grupito, ¿no? Estos lectores activos, esas personas que quieren preguntarse, que quieren saber un poquito más, ¿no? Siempre hay estos bichos raros que nos gusta conocer un poco más, ¿no? Y te quedas ahí clavado viendo una aplicación que hoy en día afortunadamente muchos periódicos los utilizan, ¿no? Los usos, esos son los usos que menciona Harle, que me parecen exactamente muy bien crear un dashboard, por ejemplo, exactamente es el tablero de control que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y particularmente en la Conad, pues, sí los utilizamos para poder visualizar lo que son todos los, este, todos los proyectos o intentamos empezar a que la gente conozca, claro, con 25 años de existencia de la Conad se ha llenado de muchísimas, este, bases de datos que están allí a veces, este, sin consulta, ¿no? Entonces, lo que hicimos con la Shiny de maíces que visualizamos, pues, son unas 15 bases de datos, ¿no? Que estaban, que forman parte del proyecto global de maíces, ¿no? Y ya, finalmente, para, quería mencionar dos aspectos, uno tan, uno no tan, tan directamente relacionado, pero este sí está relacionado, ¿no? Entonces, hay una filosofía japonesa que se llama Wabi-San, ¿no? Es una forma de ver la vida y el universo cuyo principio central es aceptar la imperfección y la transitoriedad de todo lo que habita en el mundo, ¿no? Es la belleza de lo incompleto, lo impermanente, lo imperfecto, ¿no? Entonces, ustedes seguramente, si no pueden escribir la palabra Kintsugi, son como estas, si ven esas dos fotos que puse al lado derecho, cuando se rompe, ustedes se les rompe un plato, se rompe una taza, ¿no? Los japoneses lo que hacen, lo pegan y además lo pegan y lo ponen con una goma de un árbol y además le ponen polvo de oro, ¿no? Para que se vea todavía más la cicatriz, ¿no? Para que se vea la belleza. Entonces, lo que ellos hacen es precisamente es como mostrar cómo el paso del tiempo hace las cosas más bellas, ¿no? Y es decir, no, 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 lo imperfecto no es malo. Entonces, cuando, y a mí me parece, yo sigo hoy en día mucho esto cuando estoy trabajando, entonces, cuando estoy haciendo un shining, siempre quieres que salga perfecta la primera, pues no va a salir perfecta la primera porque, primero, nada es perfecto, nada está terminado y nada es para siempre, ¿no? Son así como esos tres grandes principios de wabi-sabi. Cuando estoy trabajando, entonces digo, ya wabi-sabi, wabi-sabi, es como un, empiezo a repetir en mi cabeza para saber que, tranquilo, si es la primera vez que lo haces, van a salir las cosas, no salen todos, siempre viene a la primera y es normal. Entonces, no se preocupen si no salen bien a la primera. Pero incluso su tesis, ¿no? Ustedes, la gente que hemos escrito una tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado, dicen que los escritores publican sus libros por cansancio, ¿no? No porque estén terminados, sería porque dicen, ya, ya estoy cansado, ya no puedo, ya no puedo más, ¿no? Entonces, siempre hay cositas que van a salir, ¿no? Entonces, no se sientan mal si de repente sale algún errorcito, cualiza, serán tranquilos, no se me pasa nada, ¿no? Y otra cosa que sí me parece importante que sé que no es cuestión de la plática, pero sí creo que está en nuestras manos el conservar nuestro planeta, ¿no? Entonces, sí, por favor, creo que sí es, no dejemos de ver que no solamente es nuestro planeta y que si bien las generaciones pasadas han hecho cosas que no están tan bien, pues a nosotros nos toca conservar nuestro planeta, entonces, procuremos tener un consumo más racionado de carne, o si pueden evitarlo, pues muchísimo mejor, ¿no? Y finalmente, a nombre de mis gatos, les doy las gracias por esta presentación y pues, espero sus preguntas. Gracias. Gracias.